Muy buenos días, un gusto saludarlos desde la carretera a Matamoros a la altura del kilómetro 15 se da un choque con volcadura, uno de los vehículos participantes es el que estamos viendo en pantalla en esta camioneta viajaba un grupo de estudiantes de una universidad y bueno pues resultan dos personas lesionadas, ya fueron trasladadas a un centro hospitalario en la capital de Tamaulipas por paramédicos del municipio de Güemes, es que fueron trasladados estos heridos que son al menos tres heridos los que nos dicen que resultaron de este accidente bueno vamos a llegar al punto donde quedó el otro vehículo participante este es un, vaya es un camioncito que jalaba un remolque y bueno pues este camioncito quedó después de impactarse con la Venn que ya vimos, quedó volcado esto es en el kilómetro 15, donde se le conoce como la joroba aquí fue donde se dio este accidente vehicular esta mañana y han llegado hasta acá fuerza Tamaulipas, policía federal, los paramédicos que ya le comentaba a usted que fueron los que trasladaron a los heridos a un centro hospitalario de la capital de Tamaulipas este es el camioncito que le comento, quedó volcado, jalaba un remolque el 3 que han visto por este cicero no así Gracias por ver el video.